Perdona, guapa, me dejas unos plásticos. No te das cuenta, muchos rollos de institutos, muchos rollos de libros, pero aquí planes de pibio y de boda, ninguno. Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case. Prefiero que se me vaya con un gitano que a nadie le dé mala vida para que se me vaya con un buen pai. Y tenemos que ser amigas, pero escúcheme que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas. Mírame, Dami, que aquí la que se está confundiendo eres tú. Lo más bello de esta vida, eres como un jardín lleno de flores, eres como la luna que ilumina. Lo que tienes que hacer es cuidarme a mí y a los hijos que tengamos, ¿estamos? Si tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gusta? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gusta? ¡Qué guapa está esa novia! ¡Yole, yole, yole! ¡Qué guapa está esa novia! ¡Yole, yole, yole! ¡Yole, yole, yole! ¡Qué guapa está esa novia! ¡Yole, yole, yole! ¡Qué guapa está esa novia! ¡Yole, yole, yole!